Y de Bidak Y de Bidak Y de Bidak Y de Bidak Bueno, muy buenas tardes a todos y yo hoy soy la última ponente y antes de terminar la jornada de hoy me gustaría dar las gracias a TEDx por invitarnos por invitarme a estar aquí además en una jornada tan maravillosa con unos ponentes tan fantásticos. La verdad es que es un honor para mí estar aquí porque llevo siguiendo TED y TEDx desde hace ya muchísimo tiempo y bueno, tener la oportunidad de estar aquí en Andorra más todavía ya que es la primera vez que estoy aquí y os aseguro que pienso volver. Y hoy voy a hablar sobre los el efecto que tienen los mensajes en las emociones, en cómo nos afectan, cómo nos influyen a la hora de relacionarnos con unos y con otros no debemos olvidar que al fin y al cabo el ser humano es un ser sociable que necesitamos sentirnos conectados a los demás y que está en nuestra naturaleza el querer estar unidos a otros sentirnos unidos, sentirnos queridos sentirnos amados formar parte de una comunidad unirnos a personas con las que tenemos cosas en común y sentirnos bien con nosotros mismos. Para nosotros como seres humanos el estar vinculado emocionalmente a otras personas o incluso crear redes como hemos estado escuchando hoy en las conferencias, crear redes vínculos afectivos, laborables sociales porque tenemos temas de interés y aprender todos los días nos enriquece nos hace sentir bien con nosotros mismos necesitamos a los demás y probablemente muchos de vosotros conoceréis al psicólogo Abraham Maslow que en 1934 Abraham Maslow en 1934 desarrolló lo que él llamó la teoría de la jerarquía de las necesidades del ser humano y en esta jerarquía como podrán ver en la pirámide la dividió entre cinco estratos tenemos los estratos inferiores que habla de las necesidades básicas que están asociadas a la alimentación, al descanso al sentirse protegido al sentirse seguro eso son las necesidades primarias pero después decía que para que podamos desarrollarnos como personas intelectualmente, para utilizar nuestra creatividad para crecer como personas necesitamos desarrollar no solamente las relaciones interpersonales sino también ese sentimiento de reconocimiento necesitamos sentirnos reconocidos que la gente nos aprecie que nos quiera que nos sintamos bien con los demás que formamos parte de su vida y que ellos forman parte de la nuestra que queremos y que somos queridos que podemos dar y que podemos recibir y todo esto termina en esa última etapa en ese último extracto que trata sobre el autorreconocimiento la autorrealización donde utilizamos la creatividad donde nos sentimos bien con lo que hacemos las personas que trabajan en lo que les gusta en lo que desean se sienten muy bien consigo mismos se sienten realizados incluso aunque cometan errores aunque en algunos casos fracasen como comentaba otro de los ponentes Albert el fracaso forma parte de nuestra vida así como los logros y esa necesidad que tenemos de construir con los demás nos va a llevar a relacionarnos y a comunicarnos con los demás esa comunicación como decía Abraham Maslow en las relaciones interpersonales es básica para poder sentir esa conexión para sentirnos que formamos parte de un grupo de la vida de otra persona la comunicación puede ser o a nivel interpersonal entre dos personas o más o puede ser también a nivel intrapersonal cuando pensamos en la comunicación entre las personas y esto lo veo muy a menudo en mi en mi terapia hay una dinámica en la que es necesaria evidentemente el respeto el tener una escucha activa el prestar atención mirar los ojos a la otra persona con la que nos estamos comunicando intercambiando opiniones deseos pensamientos deseos fantasías pero también en toda esta relación necesitamos tener una o sentir empatía y ser empáticos con la otra persona para finalmente decir que de todos los factores que influyen a la hora de tener una comunicación positiva y sana con otras personas necesitamos hacer una crítica constructiva sobre lo que otras personas hacen cómo se comportan otras personas sobre lo que piensan y sobre cómo actúan porque al fin al cabo todos podemos mejorar con el esfuerzo con la disciplina con esa perseverancia que nos ayuda siempre a crecer y hacer lo mejor que podamos ser pero dentro de esa comunicación y esa relación que podamos tener con otras personas y los sentimientos y los sentimientos y esas emociones que nos puede producir los mensajes que nos transmiten otras personas o incluso nosotros mismos con nosotros mismos como nos hablamos el diálogo interno que tenemos es muy importante prestar atención a las palabras que nos decimos a ese mensaje si es positivo y constructivo o si es negativo y destructivo todos nos relacionamos con los demás y con otras personas y evidentemente causamos un impacto en sus emociones pero muchas veces hablamos con nosotros mismos a esas altas horas de la noche o cuando nos vamos a la cama cuando estamos en un momento tranquilo sereno cuando estamos solos con nosotros mismos y nuestros pensamientos me pregunto ¿qué cosas son las que os decís? ¿cuál es el diálogo interno que se suele tener? porque hay personas que tienen diálogos internos muy buenos constructivos donde en un momento dado pues tienen se dan ánimos a sí mismos también yo puedo yo puedo conseguir esto las personas como decía el ponente anterior que pasan muchos miedos pues pueden aprender a superar esos miedos pero para eso hace falta creerlo Henry Ford decía que si crees que puedes hacer algo o no tienes razón y la verdad es que lo que creamos que podemos construir lo que podemos conseguir y cómo podemos abordar las dificultades a lo largo de la vida nos va a ayudar y se va a basar básicamente en esos pensamientos y en ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y con otras personas por lo tanto es muy importante también prestar atención a las reflexiones que tenemos con nosotros mismos sobre cómo actuamos y cuál es nuestra conducta porque sólo así podremos conseguir nuestros objetivos y sentirnos bien no pocas veces cuando estoy pasando consulta me encuentro con personas que tienen pensamientos destructivos donde aplican un concepto muy interesante que desarrolló la psicóloga Karen Horney que se llama la tiranía de los deberías y estoy segura que aquí todos lo hemos llevado a cabo en algún momento la tiranía de los deberías se basa en esos mensajes que son destructivos exigentes demandantes debería haber conseguido debería haber logrado debería haber dicho pero claro eso nos pone en una situación o en un lugar inferior o sea es como que hacemos una carrera con nosotros mismos y acabamos perdiendo porque está nuestro yo ¿no? el que está aquí y el yo ideal esa tiranía de los deberías es muy destructivo porque siempre o la mayoría de las veces afecta a la autoestima al autoconcepto la manera en la que nos vemos a nosotros mismos cómo evaluamos nuestras conductas o las cosas que hacemos o nuestros éxitos o fracasos y por supuesto afectando la confianza que podamos tener en nosotros mismos o la autoestima la tiranía de los deberías es algo a lo que hay que prestar muchísima atención pero no solamente con uno mismo sino también con otras personas cuántas veces y estoy segura que aquí muchos hemos sido víctimas de personas que han empleado la tiranía de los deberías con nosotros debería haber hecho es que mira qué bien lo ha hecho la otra persona hay una comparativa se hace una comparación en la que uno sale perdiendo se culpabiliza y claro eso nos lleva a sentirnos mal a sentirnos fracasados y bueno dentro de todos los fracasos aunque hay muchas cosas que podemos aprender de nuestros fracasos pero también hay que saber diferenciar entre lo que es una culpa o un fracaso real y lo que no lo es lo que está en nuestra imaginación cuando hablamos de esas expectativas que no se cumplen y claro la gran pregunta es ¿cuáles son esas expectativas? ¿qué espero yo de ti? ¿qué esperas tú de mí? ¿y qué espero yo de mí mismo? por esta razón el tener pensamientos positivos es muy importante los pensamientos positivos nos ayudan a construir un yo mejor un yo optimista un yo que siente que puede conseguir lo que se propone los mensajes positivos nos van a afectar muy bien es como una caricia al alma en muchas ocasiones en mi consulta hablo con personas que tienen dificultad para hablarse bien a sí mismos para ser amables y a pesar de que todos hemos aprendido o hemos escuchado que en alguna ocasión que tenemos que hacer el esfuerzo por tratar a otros como nos gustaría que nos trataran hay otros casos que de hecho en más de una ocasión le he preguntado a algún paciente digo bueno ¿cómo crees que se sentiría otra persona si le dijeras esos mensajes que tú te dices a ti mismo? como por ejemplo soy un fracasado nunca lo voy a conseguir ya tenía razón mi madre que era un desastre no voy a conseguir lo que quiero en cambio si utilizamos los mensajes positivos nos vamos a sentir con más confianza con más fuerza con más ganas vamos a estimular esa motivación la iniciativa la creatividad pero claro dependiendo de cómo nos hablamos vamos a sentir una cosa u otra pero no hay que olvidar que esos mensajes la manera que nos hablamos a nosotros mismos cómo nos dirigimos con otras personas cómo nos relacionamos con otras personas depende mucho no solamente de nuestra personalidad sino también de lo que hemos aprendido de los mensajes que nos han transmitido nuestros padres nuestros cuidadores nuestros amigos nuestros profesores si somos válidos si no lo somos no es lo mismo decir que un comportamiento no está bien a decir eres un desastre no vales para nada o decir eres fantástico lo que has hecho está muy bien de hecho los estudios indican que hay una gran diferencia entre ser y tener o el intentar construir o sea el esfuerzo el poner esfuerzo para poder construir un yo mejor y para eso es muy importante que a las personas que queremos a las personas que tenemos cerca a las personas que trabajan con nosotros a nuestro equipo de vez en cuando darle un mensaje positivo ese reforzamiento positivo va a conseguir que podamos sacar lo mejor de cada uno que las personas se sientan bien y nos ganaremos también su propia la lealtad nos serán más leales las personas que todos los que estamos aquí pensamos en alguien en el que confiamos en el que sentimos que nos ha dado ánimo probablemente si os lo preguntáis sois muy leales a esas personas y las queréis proteger porque hay una parte de ellos que nos protegen a nosotros también por lo tanto es importante y ya para terminar que no olvidemos que a lo largo de la vida desde el momento que nacemos vamos aprendiendo que aprender es crecer que aprender de los errores así como aprender de los logros es algo que nos llena que nos completa la humildad en todo ese proceso es esencial y poco a poco a medida que va pasando el tiempo vamos construyendo una actitud que nos ayuda a afrontar esos momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial de una manera mejor por lo tanto yo os animo a que en vez de enfocaros en las situaciones negativas que eso no quiere decir ignorarlas hay que ser realistas pero sí intentar a través de los mensajes positivos dar ánimo al que tenemos al lado darnos ánimo a nosotros mismos y no olvidemos que la clave del futuro como leí en una ocasión decía que está en lo que hacemos en la vida diaria en esos mensajes que transmitimos a los demás a nosotros mismos y bueno el encontrar esa serenidad al fin y al cabo yo creo que es el objetivo de todos. muchas gracias. Muchas gracias.